Juan Carlos Arce, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Club Blooming. Comentanos cuáles son tus primeras sensaciones de estar en el Club de Tus Amores, en el club que desde muy chico siempre soñaste en llegar. Bueno, creo que muy bien lo dijiste en la introducción. Contento por estar en casa, la verdad que el recibimiento de hoy ha sido muy lindo. Es como si tuviera ya varios años, que no lo creas, los compañeros, el recibimiento espectacular. Y bueno, creo que lo único que queda es poder demostrar el día a día de trabajo, el día a día de este compromiso que tengo ya con este club. Y bueno, demostrar que podemos ser un aporte para el club. Juan Carlos, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza al recibir tantas muestras de cariño? Ver todas las redes sociales del club explotadas. ¿Por qué no decir también todos los medios nacionales, medios partidarios, donde toda la gente demostraba el cariño que te tenía hacia vos? Y te tomo las palabras. El hincha también lo está tomando como si vos seas un jugador que ha jugado hace muchísimos años en el club, porque te demuestra un cariño inmenso. Pues, la verdad que todavía estoy asimilando, te lo puedo decir así, estoy asimilando, porque la verdad que, como bien lo dijiste la muestra de cariño de la gente, la hinchada de lumen ha sido muy linda. Me tomo el atrevimiento de agradecer, de agradecer esa muestra de cariño a todos. Y la verdad que lo único que queda es poder retribuirle de la mejor manera, retribuirle con lo que sé, con lo que más me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Vengo con todas las ganas y la predisposición de ser un aporte. Desde aquí creo que nadie es indispensable más que el club. El club tiene una gran historia y tenemos que saber de qué hay que respetarla y que, bueno, vamos a tratar de poder hacer un aporte y dejar al club donde se merece. Creo que lo que está pasando Blumen ahora en estos momentos es un espejismo por la calidad de los jugadores que tienen, por la lenteada que tienen, por el impulso que tienen. Entonces creo que de a poco vamos a ir sumiendo esa apariencia que hemos mostrado en estos últimos partidos. ¿Qué factores motivan a Juan Carlos Arce para llegar al club? El cariño, el cariño por la institución, desde luego. Y bueno, yo siempre he sido partidario de que donde te buscan creo que es porque hay un gran cariño y hay esa necesidad para contar con vos. Entonces creo que eso para mí es primordial. Blumen ya venía desde el momento que supo que yo no tenía vinculación con algo de redes. Entonces tuvieron la cercanía o pudieron acercarse a mis personas. Y bueno, desde ahí ya venimos conversando con la gente de Blumen. Y hoy gracias a Dios se ha podido dar. Así que nada, vamos a tratar de, como te dije, hacer valer esa gran responsabilidad que tenemos con la gente de Blumen. Querido Juan Carlos, un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente al Club de Tus Amores, al Club Blumen. Te vimos desde tempranas horas de la mañana ya en la sede, mostrando también tus habilidades al profe Gusto. Contanos un poco acerca de este trabajo en tu primer día de entrenamiento. Sí, muchas gracias. Como te dije, muy contento. La verdad que muy sorprendido porque el recibimiento de los compañeros ha sido muy buena. Y bueno, creo que vamos de a poco. Hoy de primer día me siento bien. Me siento en esa parte física de trabajo. Y de Ignacio ha sido muy buena. Para bueno, ya poder comenzar hoy en lo que es ya la parte de trabajo con pelota, de trabajo con el equipo. Creo que eso va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido. Y yo creo que vamos a estar a disposición lo más rápido posible para poder estar a las órdenes del profe. Para ir finalizando, querido Juan Carlos, tus palabras para el hincha celeste, que va a estar alentando los 90 minutos de todos los partidos que vayamos a disputar en esto que es el torneo de apertura y también en lo que se viene para la Copa Sudamericana. Creo que no hay mucho que decirle al hincha de Blumen, ¿no? El hincha de Blumen lo ha demostrado. Ha demostrado su asistencia al estadio. Es porque es muy querendón de su equipo. Es porque es verdaderamente hincha. Entonces lo único que nos queda es poder regalarle alegría, regalarle trabajo y sobre todo esfuerzo. Podés perder, podés ganar, pero creo que la gana y la garra de jugar cada partido, eso se tiene que notar. Entonces, ténganlo por seguro que va a ser así. En lo personal ya tienen a un Blumenista más que va a dar a muerte por estos colores. Y bueno, esperemos, con todo el apoyo de nuestra enseñada, como lo viene demostrando en estos últimos partidos, tratar de poder hacer quedar a Blumen donde se merece. Juan Carlos, para cerrar, por favor, tu trayectoria demuestra la calidad de persona que sos, el liderazgo que has tenido en cada uno de los clubes, donde has tenido la oportunidad de jugar, como también lo hiciste con la selección boliviana, en múltiples Copas Américas, en múltiples eliminatorias mundialistas. ¿Vos crees que todo esto pueda sumar mucho a la hora de vos poder llegar a liderar y desde tu conocimiento, desde tu liderazgo y desde tu fútbol, también ayudar a guiar a muchos de los jóvenes talentos que tiene Blumen en el primer equipo y que seguramente teniéndote al lado va a ser una motivación extra para cumplir todos los objetivos? Sí, creo que hay mucho, no sé cómo decirte, de liderazgo. Yo más bien me siento feliz de poder estar acá, me siento feliz porque sé que hay compañeros que han dado mucho por esta camiseta, por este club y hay jóvenes también que hay que valorarlo, pero también hay que saber acompañarlo. Entonces, como te dije, hay muchas formas de liderazgo y hay que tratar de, bueno, primero ser persona, creo que en la vida hay que ser persona primero y después cuenta lo que es ser un jugador de fútbol. Entonces, ténganlo por seguro que acá venimos a ayudar, a aportar en lo que más podamos, pero siempre y cuando con el respeto que se merece cada uno de mis compañeros. Así que vengo con todas las ganas, con toda la predisposición, vengo a sumar, vengo a ser uno más del equipo. Y te lo vuelvo a mencionar, para mí lo que está pasando Blumen en un espejismo, por la calidad de jugadores que hay, y hoy en mi primer entrenamiento no me cabe la menor duda que es así. Entonces, bueno, vamos a tratar de sumar ese granito de arena entre todos y poder hacer que Blumen esté donde se merece. Así que, sumamente gracias y darle, bueno, decirle que va a haber un equipo con amor propio, con ganas de querer ganar los partidos, y como lo dije, puedes ganar, puedes perder, pero creo que el amor propio y las ganas de ganar un partido o de jugarlo, eso no debe faltar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.